Con base al informe de la Semana Epidemiológica número 34, el Ministerio de Salud reporta 677 casos de chikungunya, el cual se ha diseminado por los 14 departamentos del país, pero no en todos los municipios. En este momento tenemos chikungunya en 115 municipios, lo cual representa el 44% del territorio nacional. Y me gustaría también contextualizar que si bien 8.031 casos sospechosos y no confirmados sospechosos representan un número importante, realmente el manejo que se le está dando al chikungunya, que es el mismo que se le da al dengue, o sea, la destrucción de los criaderos, las fumigaciones, las actividades antivectoriales e intersectoriales, son tan exitosas que nos han permitido en un periodo de tiempo similar al de República Dominicana tener solamente 8.000 casos. Cuando ellos, con una población menor, una densidad poblacional menor también que la nuestra, porque tienen una superficie mayor, contabilizan ya más de 370.000 casos. Por su parte, Ricardo Sea, director general del Seguro Social, reitera que el incremento de los casos de chikungunya ha contribuido al incremento también de las incapacidades laborales. Nuestras emergencias se han visto abarrotadas por casos de procesos febriles, tanto de chikungunya como del dengue y eso ha afectado, ha saturado nuestras emergencias. En el último, hasta esta fecha hay 5.791 casos sospechosos de chikungunya y ustedes saben de que la población más afectada es de 20 a 49 años. Definitivamente todo proceso febril tiene que ser investigado y algunos de ellos requieren incapacidad. En cuanto al dengue, se reporta un total de 32.059 casos sospechosos, 10.693 confirmados, lo cual representa un 82% de incremento respecto al año pasado. Se registran 137 casos de dengue grave y dos pacientes fallecidos por este virus. Como se ha mencionado anteriormente, hubo un momento del año en el que estuvimos 120% arriba del promedio del año pasado. Esta desaceleración que hemos tenido nos llena de satisfacción, pero creemos que no es suficiente. Esperaríamos cerrar el año reduciendo la cifra considerablemente y liberando los 262 municipios de la amenaza del dengue. Respecto al caso de los dos militares salvadoreños procedentes de Liberia, que estuvieron en cuarentena por 21 días, periodo máximo de incubación, según las autoridades de salud, ellos se encuentran sanos y se espera que en las próximas 48 horas se les dé el alta. El periodo de cuarentena finaliza este jueves por la mañana. Esperamos que continúen bien de salud. De ser así, inmediatamente al dárseles de alta se presentarían al Estado Mayor, dado que el protocolo militar les exige a ellos presentarse de nuevo al país y eso es una fase que no han complementado. El Ministerio de Salud hace un llamado a las autoridades municipales y educativas, así como a los padres de familia, que sigan el combate contra los crederos de Sancudos, transmisor del dengue y del chikungunya.